Esa sonrisa, esa maldita sonrisa. El día más esperado por los jugadores de League of Legends después del día en que nerféen a Kali o consigan novia. La final del Mundial de LoL, el día donde Faker podía levantar una vez más la copa. La inauguración del Mundial empieza con un pibe que se quedó dormido en el escritorio porque uno de sus amigos del Discord, para ser específico, el que no trabaja, dijo hasta que no ganemos el Aram no nos vamos a dormir. Y nunca lo ganaron así que se quedó dormido. Luego con el poder del amor y las promesas cumplidas, terminó en el estadio, en Seúl, donde salieron los paranoicos y empezaron a cantar. Es decir, sí es una canción bastante buena, pero me gustaría saber cuándo vamos a tener una representación latina en una inauguración del Mundial. Por ejemplo, Wendy Zulka o algo por el estilo. Gu Aos, contrataron al mismísimo Mordekaiser para que fueran la ceremonia de apertura del Mundial. ¿Cuánto habrá cobrado este cabrón por estar ahí? Creo que en esa zona estaba Ibai. ¿No mataron a Kencro? ¿No mataron? En esa zona estaban ellos. Luego salieron las New Jeans a cantar la nueva canción del Mundial. Y esto demuestra que Rayo tiene una preferencia muy grande es a T1. Si tú le pones a Kerry a las New Jeans enfrente a bailar, no esperes que el tipo no salga a hacerte pija la partida. Al final, toda la ceremonia del Mundial fue solo una analogía a que la luz siempre va a vencer a la oscuridad. O a que lo único que podemos hacer contra Mordekaiser es meterle CC y escondernos. Porque el tipo va a pasársela caminando al lado de nosotros y nos va a reventar. ¡No! ¡Ahí mataron a Ibai! Dato de color. Cuando los jugadores fueron presentados en la arena se les llamaba a los dos al tiempo. Es decir, salía Desha y salía Zeus. Salía Faker y salía Shaohu. Porque esto fue en Corea. Esta es una ceremonia coreana. Es decir, si salían los jugadores chinos solos los iban a buchar o alguna cosa. En cambio, si salían juntos ambos iban a recibir atención del público. Tengo que decir que los videos de presentación de las partidas son mucho mejores que cualquier película que haya hecho Marvel a discepción de Infinity War. Y por un lado, esta fue bastante, bastante buena y para mí muy sentimental. Porque nos contaban la historia desde el sentido de cada uno de los jugadores. Con nostalgia, viendo hacia el pasado y viendo las pretensiones que tenían de ganar en el futuro. La mejor parte para mí fue como recordaban todos sus fallos. Cuando se rompieron e incluso encontraban fallos en las veces en las que ganaron. Sabiendo y diciendo que les faltaba mucho por crecer. Y que en este campeonato estaban mucho más preparados. La merecían más. No miraban el pasado de forma despectiva ni con egocentrismo. No decían, en su momento yo merecí ganar. Yo era el mejor entonces. Nunca lo dijeron. Simplemente miraban con humildad hacia el triunfo que querían llevarse. Pero la biblia del sexo fue esta escena. El tercer campeonato fue a mi propio equipo. El tercer campeonato fue a mi equipo. Dios santo, parece que Togashi se escribe en las narrativas del mundial. Son una obra maestra. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a la partida. Tensión, adrenalina, nervios, ansiedad. Son cosas que nosotros sentimos cuando nos encontramos a un team o jungla en nuestra solo queue de promo. Sin embargo, aquí tienen que estar tranquilos y controlados. Ese bro, qué chistoso. Fumatuzi y Keri empezaban muy agresivos la partida. Dándonos una masterclass de cómo hay que jugar con la falta de visión del enemigo en un arbusto. Esquivando casi todas las habilidades y dejando el trádeo positivo. Y más importante que la vida que se perdió, ganando la experiencia del nivel 2. Lo cierto es que T1 quiso proponer un juego muy agresivo desde el inicio. Tanto así que Zeus y Faker mantuvieron la presión en las primeras oleadas. Para que Oner pudiese invadir a Weiwei. A quien posteriormente le iba a terminar robando los lobos. Un solo campamento que le robó. Pero tendría una trascendencia gigantesca dentro de esta partida. Aprovechando la presión en la jungla. La primera jugada más ofensiva la quiso mostrar T1. Con un destello de Faker con encantamiento. Que no conectaba sobre Shaohu porque lo flasheaba. Lo bueno de esta jugada es que yo puedo decir que Faker y yo nos parecemos en algo. Nos quedamos a llevarnos los últimos 2 minions de la oleada. Y por eso viene el jungla y nos mata. En este caso esto significó la primera sangre de la partida y de toda la gran final para Shaohu. Shaohu que es un hombre al que la gente no le da la magnicidad que merece. Es un hombre que ya ha sido ganador de varios MSI. Es un hombre que ha sido campeón del mundo. Un hombre que tiene novia. Es más ha tenido más de una novia. Guau. Guau. Caraco con Shaohu. Hay que respetar a este tipo. Minuto 8 sale el heraldo de la grieta y aquí puede haber un problema gigantesco. Más gigantesco que la vez que tu mamá respondió el teléfono de tu papá cuando Juan el mecánico le llamó. Ahora, aquí el asunto es que ¿se acuerdan ustedes del campamento que robó Oner? ¿De los lobos que robó Oner? Oner tiene nivel 6 y Weiwei es nivel 5. De momento se está haciendo un campamento Weiwei. Y cuando lo termine nos daremos cuenta que ese le faltaba para subir a nivel 6. No pudieron pelear el heraldo porque Maokai no tenía el nivel 6 disponible para combatir. Y aprovechando esta oportunidad con una iniciación de fake ya se pudieron llevar la vida del sapo culiao. Pero el equipo chino tenía que responder y fue con un destello por parte de Weiwei que dejaron encerrado a Zeus quien moría. Yone 0-1 en la parte de arriba y aquí yo me empezaba a preocupar porque Zeus sintió mucho la final pasada y podría llegar a pasar lo mismo. La partida número 1 nos estaba diciendo que esto iba a ser una gran final de mundial. Un juego reñido, igualado, estratégico con peleas de objetivos y asesinatos aislados que cambiarían para siempre el desempeño de la partida. Quizá la gran reflexión de la línea de top es que una espada grande es mejor que dos espadas pequeñas. Y no estoy hablando de espadas. El tema es que se acercó Weiwei a la parte de arriba y Zeus vendió bastante la posición. Quiso entrar sobre el Maokai no contando con que iba a aguantar demasiado e iba a salir corriendo. Y lo que más cambió esta pelea fue la definitiva de Zayn al cañón de sombras que hizo que Zeus fuese ya 0-2 en esta partida. Iniciar contra el Maokai es algo que se suele hacer mucho en el ELO IR4 del que yo soy. Sin embargo cuando eres coreano y chino también es una mala idea. Porque con esto se llevaba Weiwei la racha de Honor quien moría y ponía un 4-2 en el marcador a favor de los huevos. Se respiraba total tensión en el ambiente y además bastante igualdad dentro de esta partida. Y se venía el tercer dragón de la grieta que el equipo de los huevos tenía que pelear sí o sí para no dejar a los coreanos a punto de alma. Keria ganó un muy buen flanco dentro de esta pelea pero estaba pensando en las New Jeans. Por eso sintió básicamente todo el combo. Ya bien dicen que el amor nerfea. Ahora el tema es que iniciar contra Maokai no era una muy buena idea. Y con esta pequeña pelea terminaban forzando varias definitivas. La de Faker, la de Fumatuzi y la de Keria. Y esto sería muy bueno para Weibo de no ser porque Honor se mueve muy rico. Se saca un insect del bolsillo que nadie había visto venir y deja totalmente inhabilitado a Xiaohu dentro de la pelea. Que si bien se salva ya no puede sumarse a hacer absolutamente nada. Pero el que se vestía más de héroe era Zeus. ¿Alguien me puede explicar cómo un campeón que va a 0-2 puede hacer esto que hizo Zeus aquí? Con un ulti dejar inhabilitado a dos personas del equipo chino. Que aunque se llevaba en el dragón le costaba la vida a casi todos los integrantes de su equipo. Y con una ventaja tan grande esto ya era un asunto fácil para Tiwan. Encontrar a la DC mal posicionado y reventarlo es algo que sale bien desde Hierro hasta Challenger. A diferencia de que se lo intentes hacer al mejor equipo del mundo. Porque en este caso Fumatuzi se paraba mal. Pero estaba Keria para darle la vuelta a esta pelea. Con una definitiva maravillosa que inhabilitó totalmente al equipo chino. ¿Qué sentido tiene que una Kalista quede encerrada en medio de cuatro campeones rivales? Y al final de la pelea ya termine viva y todo el equipo muerto. Eso tiene una explicación muy sencilla. Ustedes no encerraron a Fumatuzi. Están encerrados con Fumatuzi. Baron Nache en la parte de arriba y con esto Tiwan casi que aseguraba la primera victoria de la serie. ¿Se acuerdan cuando la persona que les gusta les dijo que ustedes eran especiales? Que tenían algo que nadie más le había ofrecido nunca y que en este momento era muy feliz? Pues mintió al igual que yo mentí cuando dije que Zeus estaba mintiendo esta serie. Porque en verdad fue una bestia total a lo largo de los tres mapas. Primero que todo se tronó a Atrox bajo torres. Se sumó a la pelea para matarse a la otra persona. Luego se tiró contra Weiwei que era el último que quedaba con vida con el Flash. Inhabilitándolo también para asegurar la victoria. Johnny es un campeón sin lugar a dudas muy divertido. Victoria para Tiwan. El gran problema de Weiwei en esta serie fue que pensó que estaban jugando Pokémon. Donde siempre le vas a ganar con agua al fuego. Y donde siempre que saques un volador le vas a ganar un tipo lucha. Se sacaron Atrox en los dos primeros mapas diciendo vale. Si estos ya choquearon contra un Atrox el año pasado pues va a volver a pasar este. Esta jugada es una descripción perfecta de lo que The Shai es como jugador de League of Legends. Está casi muerto. Le cae un Noctur encima. ¿Quién podría salvarse de aquí? Solo él. Pero ¿Quién sería capaz de devolverse sin sentido alguno para regalar la hill por la que tanto luchaste? Solo él. Básicamente dio un paso hacia el frente que no tenía que dar buscando una iniciación contra Wen que no podía ganar. Y finalmente Zeus saca la primera sangre de la partida. Lo bueno es que ahora que se fue a la parte de abajo no le va a pasar absolutamente nada ¿no? Es lo que uno pensaría pero no contaban con que Keri estaba totalmente super shy de la cabeza. Y que con un flash lo mal posicionaba para volverlo a asesinar dos veces seguidas. Y además darle la carga de las pasivas a Gumayushi. El problema de Weibo también es que pensó que esto era como Dragon Ball. Y que T1 eran los guerreros Z y entre ellos que Zeus era Yamcha. Solo porque el año pasado se lo reventaron no iba a escalar en esta serie y se volvería un meme. Pero estaban totalmente equivocados porque siendo tres personas en la parte de arriba Zeus encontró la forma para salir con vida de la torreta. Y posteriormente ejecutarse en la enemiga para no darle absolutamente nada de oro a Weibo. Y que esta jugada pasara totalmente por alto. Si algo podemos decir de esta serie es que fue igualada hasta antes de que se empezara a jugar. No, no es cierto. Hasta los heraldos. Eran partidos donde por ejemplo aquí la diferencia de oro era mínima. Pero llegaba el momento de que Weibo sacara el heraldo y también venía la respuesta por parte de T1. Pero como dirían las New Jeans, oh my god el daño que tenía Zeus era increíble. Él solo casi que entraba a asonear a todo el equipo de Weibo permitiendo que Honor se llevara una kill. Y haciendo que todos los demás Weibos tuviesen que salir corriendo de la jugada del heraldo. Quería encuentran mejores lugares sin visión para hacer daño que los ladrones de mi barrio. Encuentra el espacio en donde nadie puede verlo para castear una definitiva. Y luego con el flash iniciar sobre todo el equipo de Weibo. De aquí para allá lo único que tuvo que hacer T1 fue prender definitivas, arrancar los motores y destrozar a todo el equipo chino. Esto al minuto 18 de la partida dándoles pie a que consiguieran el primer dragón para ellos. T1 quería tirar la torreta y no contaban con el ulti de Wei Wei. Pero con lo que no contaban tampoco es con que Keri había desayunado a Foco Crispy. Si les metía un ulti maravilloso a los tres que hacía que no pudieran perseguirlos. Y no pueden perseguirlos ¿verdad? Es decir, Senna no se puede tirar encima de los tres para intentarlos matar. Ah no, sí se tiró encima de los tres. Para este punto te das cuenta que Weibo ya se encontraba un poco de mental perdido. Reponerse de esa primera derrota les estaba costando demasiado. Tanto así que ninguna jugada que proponían les salía bien. Para mí el director de orquesta total de esta final es Zeus. El año pasado un Aatrox lo revienta y lo humilla. Y durante todo el año solo se la pasó practicando campeones con los cuales reventar a un Aatrox. Practicó al Yone, practicó a la WEN, practicó el match. Estudió la forma en cómo devolvérsela y le dijo este año a todo su equipo. Chicos, no baneen Aatrox que yo sé cómo lidiar con esta basura. Director total de orquesta Zeus y me lo preguntan. Barón Nache para T1 y la oportunidad de cerrar pronto la partida. Durante todo el año estuve evitando a Aatrox. Baneándolo y no jugando contra él porque me parecía que estaba demasiado roto. Cuando la enseñanza de Zeus es totalmente diferente. Jugar muchas veces contra Aatrox. Tomar tu debilidad y convertirla en una fortaleza. Superarla para que nunca más nadie te pueda hacer daño con eso que a ti te cuesta. Zeus, para mí, el filósofo moderno. El señor Miyagi del League of Legends, segunda partida para T1. Espera, que no solo aprendió a jugar contra Aatrox. Que también aprendió a jugar con Aatrox. Y en esta primera partida se enfrentaba a The Shai. Que traía a Kennen un match que es favorable justamente para Kennen. Pero con el ganqueo de Honor ya se ponían complicadas las cosas para el equipo chino. Quiero que las personas que sean nuevas en LoL no malinterpreten la serie de The Shai. Porque no fue la mejor. Pero este hombre es el ídolo de una generación completa. Es más, ni siquiera quería venir al Mundial y su equipo lo obligó. Y terminó metiéndose a la final del Mundial. Es un capo. Y en esta jugada gracias a él es que la volteaban para poder llevarse la kill de Honor. Que se la llevaba Chris por un lado. Y que posteriormente permitía que se pusiese más fuerte Weibo en el juego número 3. Con el heraldo en medio Weibo estaba demostrando que podía darle la vuelta a esta serie. Que podía hacer un River Sweep como le llaman. Yo prefiero llamarle, darle dos partidas de ventaja al enemigo para que se confíe. Y luego le duela más la derrota y luego se deprima. Es lo que suelo hacer en solo Q. Le doy dos o tres kills al enemigo de línea para luego ganarle la partida y que sea más humillativo para él. En este caso no le iba a salir la jugada a los Weibos. Porque cometían un error de cagada que los dejaba fuera de la partida. En este punto y en el resto del mapa lo único que vamos a ver es una película llamada Berguizas Cabronas. Esta partida fue la representación perfecta de un bebé durmiendo contra una bomba de hidrógeno. El bebé durmiendo en verdad eran 5 y se llamaban huevos. Nunca pareció que Tiguan pudiese perder un mapa. Nunca se vieron de una forma complicada dentro de una serie. Siempre dominaron, siempre tuvieron presión. Y todos realmente jugaron bastante bien. Esta fue una desesperada de Weibo para ganar la partida. De Shai metí un ulti maravilloso contra dos personas. Es lo que diría de no ser porque Crisp también usó el ulti de Bardo. Y toda la definitiva de Kennen se la pasaron por los huevos. Luego Faker dijo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a la mierda. Tengo una cita en el infierno con Satanás y Belzebú. Yo como rey demonio tengo que estar presente. Me meto, pip, pap, vuelvo, mato al otro. Los humillo, me hago la play. Lucas de Xlindu, Lucas de Moves, Asesinato Triple, me muero, me la pela. Y aquí ya Weibo quedó totalmente fuera de la partida. Sin embargo, Weibo dio lo mejor de ellos y por eso los admiro. Nadie esperaba que pudiesen llegar hasta esta posición. Son el cuarto, si Chino no tenían los nombres más grandes ni los nombres más vistosos. Y aún así, desde la parte de abajo eliminaron a los grandes equipos y se metieron en la final más vista en la historia de League of Legends. Y qué decir de T1, las expectativas para muchos no estaban demasiado altas. Se comieron un 3-0 en la final en contra de Gen.G y de hecho perdieron otra vez contra ellos en las primeras fases de grupos. Cuando Faker estuvo lesionado de su mano, T1 no ganaba una sola partida. Parecían un equipo sin alma, un equipo que se había roto, un equipo que había perdido la esperanza de ser la grandeza que en su momento pudieron llegar a ser. Este ha sido de uno de los peores años para T1 antes del mundial, me atrevería. Y aún así, después de la fase de grupos del mundial, demostraron su valía. Y demostraron que hay muchas estrategias de macro y de micro que se pueden aprender. Pero lo más poderoso dentro de este videojueguito es cuando juegas con tu familia. Y juegas por demostrar que los miembros de tu familia valen mucho la pena más que tú mismo. La vida está llena de altibajos y lo importante no es siempre estar al 100, sino poder estar al 100 en el momento en que lo necesitamos. Y es por eso que T1 es el actual campeón del mundo y el rey demonio con 27 años de edad gana su cuarto mundial. Ya en otro momento hablaremos de la edad de los jugadores de Loli porque dicen que entre mayor edad juegan menos cuando Faker nos está cerrando el hocico. Pero lo que hay que decir también es que es un caso aislado. Es un Messi, es un Cristiano Ronaldo. Y medir a todos los jugadores con la vara con la que medimos a Faker puede ser un error. Yo fui a dormir muy feliz a las 8 de la mañana ese día, chopija por el sueño, pero valió la pena cada momento. Este juego puede ser una experiencia traumática, puede ser una experiencia muy difícil de llevar. Sin embargo, hay cosas hermosas que nos dejan como los amigos, la familia, los momentos, las risas, las lágrimas y la felicidad de demostrar que pudimos hacer algo que siempre nos propusimos. Nosotros somos el último equipo de la O Possession de la Opa de la Opa de la Opa de la Opa, que la profesora de la Opa de los jugadores de Ohstom� en el aukey Seminaux para la profesora de la Opa de la Opa de la Opa.